¡Cocobi! ¡Te ayudará a ti! ¡Hurrá! ¡Me duelen las piernas! ¡La ambulancia va en camino! ¡Planca ambulancia! ¡Hoy! ¡Planca ambulancia! ¡Hoy! ¡Wiu, wiu, 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 wiu! ¡En camino ya! ¡Llegamos! Ven, súbete aquí ¡Hoy! Hasta un lado, sí ¡Hoy! ¡Wiu, wiu, 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 wiu! ¡Te ayudará a ti! ¡Hurrá! ¡Oh, no! ¡Hay un gran accidente! ¡Genial ambulancia! ¡Hoy! ¡Genial ambulancia! ¡Hoy! ¡Wiu, wiu, 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 wiu! ¡En camino ya! ¡Llegamos! Ven, súbete aquí ¡Hoy! Hasta un lado, sí ¡Hoy! ¡Wiu, wiu, 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 wiu! ¡Te ayudará a ti! ¡Hurrá! ¡Wiu, wiu, 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 wiu! ¡Te ayudará a ti! ¡Hurrá!